En el muelle, en el batey, en los gallos, en los caballos, en la natación, tengo que hacer sazón con decirte, men, que el rey del merengue, José Hito Mateo, cuando anda de figureo, me sale a un caguale. El rey del sonchechevro me dice, queridísimo Candé, te veo bailando el son Montún y creo que ni Pedro el perro, ni el negrito Maccabí bailan el son así. Y cuando de Berberga se trata de la lengua, lío y jarana, a Candé, nadie le gana.